bienvenidos una nueva vez a este su canal tengo charlis y bienvenido así como acaban de ver en el título y en la miniatura de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a obtener lo que es el whatsapp estilo iphone para nuestro dispositivo android sin perder nuestras conversaciones y los stickers mi documento ni absolutamente nada así que si quieren saber cómo realizar este proceso de una manera muy fácil y rápido pues continúen en el vídeo y recuerden gente que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando así que ya estamos llegando a lo que es 50k de suscriptores mi gente así que apóyeme suscríbase y vamos a pasar con la intro pero antes de iniciar vamos a mandar un saludito rapidito para gente bestia que van a seguirme a mi página de instagram así que si ustedes quieren su saludo pues en la descripción del vídeo les estaré dejando los enlaces para que vayan a seguirme así que saludito para dieguito catherine santos silva elena emmy garcía adriana márquez y samira álvarez saludito para todos ustedes besos y abrazos así que ya saben gente en la descripción del vídeo encontrarán todo eso y rápidamente a nuestro whatsapp como pueden observar aquí yo tengo lo que es el whatsapp original y vamos a realizar lo que es la copia de seguridad para eso nos vamos a los tres puntitos le damos en ajustes y acá lo vamos a dar donde dice chat entonces acá nos vamos a dirigir hacia el final donde dice copia de seguridad y acá vamos a bajar hacia este apartado que dice guardar en google drive ahí ustedes se aseguran de marcar la opción que dice nunca así que marcan la opción que dice nunca cuando salgan asegúrense bien que diga así nunca en google drive entonces aquí nos vamos a esta parte de acá arriba que es donde vamos a realizar la copia de seguridad como pueden observar aquí dice local y google drive o sea que pueden guardar en dos partes la copia de seguridad en la local sería en nuestro dispositivo que es la que vamos a utilizar y en google drive se aseguran que digan nunca entonces una vez hecho todo esto le dan simplemente en guardar y acá dependiendo de los archivos que usted tenga y conversaciones tardaría en realizarse su copia de seguridad entonces en mi caso ya se acaba de realizar como pueden observar acá donde dice local sale con la hora o sea con la hora actual cuando se hizo la copia de seguridad entonces una vez hecha la copia de seguridad simplemente salimos del whatsapp y como pueden observar aquí tenemos esta poquita conversaciones y estos estado entonces salimos de ahí y procedemos a desinstalar los sin ningún inconveniente sin miedo entonces acá les sale o sea en algunos dispositivos sale este pequeño mensajito ustedes no le van a dar a nada de eso simplemente le van a dar en aceptar o sea que quieren desinstalar la aplicación le dan en aceptar y listo de ahí espera unos cuantos segunditos aunque se acaba de desinstalar entonces ahora lo que ustedes van a hacer es que se van a dirigir supongamos que este sea el vídeo se van a dirigir a lo que es la descripción del vídeo y le van a dar a ese a esta flechita para que le abra le abra la descripción en leer más y acabo encontrar mis redes sociales también página de instagram página de facebook grupo de whatsapp canal de telegram grupo de telegram y todo eso entonces luego cuando llegan a este apartado que dice zona de descarga ustedes le van a dar a este que dice el link de descargar whatsapp ios le dan ahí entonces también aquí le dejo otros vídeos que son estilo iphone para que se lo vean también acá entonces le damos acá donde dice el link de descarga y pan que los estaría llevando hacia mi página donde ustedes van a encontrar los enlaces de descarga no importa en qué tiempo ustedes estén viendo este vídeo siempre va a encontrar la última versión de ese whatsapp para que lo actualicen también ahí mismo la descripción del vídeo le dejo otro videito donde les enseño cómo se va a actualizar cada vez que llegue una actualización nueva entonces aquí ustedes se encontrarán con una pequeña descripción de lo que es el whatsapp cómo funciona sus características privacidad ajuste que les ofrece el whatsapp y todo eso acá tiene uno pequeño screenshot de del whatsapp y lo que les interesa sería este cómo descargar el whatsapp aquí cuando llegan a este apartado se va a encontrar con lo que son dos paquetes de instalación el primer paquete que es el que dice con punto whatsapp este paquete es reemplaza o sea utiliza la carpeta del whatsapp original que este es el que vamos a utilizar ya que se utiliza en el segundo paquete pues para restaurar la copia de seguridad sería un poquito más complicado de estar renombrando carpeta y todo eso por eso vamos a utilizar lo que es el primer paquete y en caso que ustedes quieran tener otro número sea los whatsapp con número diferente pues entrarán el primer paquete y el segundo paquete entonces tendrían dos apk de whatsapp cada una con un número diferente entonces le damos aquí el que dice primer paquete en descargar aquí y ahí los estaría llevando a mediafe y ustedes simplemente le van a dar acá en descargar es posible que le salga un pequeño mensajito que no es este este salgo que yo lo tengo descargado o sea que dice como que el archivo puede causar daño a su dispositivo que el archivo dañino no le pare en bola es mente que eso es simplemente un aviso porque he dicho archivo ustedes no lo están instalando desde el play store por eso es solamente un aviso ustedes le dan a descargar de toda forma y listo entonces una vez ya terminada la descarga simplemente nos vamos a dirigir a nuestro gestor de archivo o a la carpeta donde están todos los archivos los documentos entonces le damos acá acá nos vamos a dirigir a memoria interna y van a buscar la carpetita que dice download que sería descarga y van a bajar un poquito hasta encontrar dicha pk que sería este como pueden observar ahí y aquí le vamos a dar en instalar le dan un clic le dan ahí en instalar de nuevo y acá simplemente vamos a esperar que se agote el proceso de instalación correctamente aquí esperamos unos segunditos y como pueden ver mi gente ya aquí se acaba de instalar la aplicación si quieren le puede dar en listo o en abrir entonces en mi caso le voy a dar acá en abrir y vamos a esperar un segundito para hacer el proceso de registro y restaurar la copia de seguridad y todo eso entonces aquí le vamos a dar en permitir y acá le vamos a dar el permiso a eso que dice ground permission for unknown source le damos ahí en ok y aquí los estaría llevándose a ese apartado donde ustedes van a dar permitir desde esta fuente o activar origen desconocido fuente desconocida entonces regresan le dan en aceptar y continuar acá rápidamente van a registrarse van a poner su número y le dan siguiente entonces siguen con la verificación entonces aquí lo vamos a dar en continuar permitir y aquí estaría apareciéndole lo que es la copia de seguridad que ustedes hicieron ahorita en el otro whatsapp como pueden observar le damos acá donde dice restaurar ahí y aquí ya se estarían restaurando todos sus archivos ya sea foto sticker conversaciones estado archivo y todo eso le dan en siguiente acá se registran tararán o sea su nombre y le dan en siguiente y acá como pueden ver ya lo acabamos de instalar vamos a darle aquí en aceptar acá le va a pedir que establezcan el modo si quieren establecer el modo oscuro o el modo es claro predeterminado ya en el caso viene en el tema oscuro le damos en está bien cerramos esto igual a mi gente como pueden observar aquí tienen lo que es el whatsapp y estilo iphone para su dispositivo como pueden observar y tenemos nuestra conversación como pueden observar acá tienen sus estados las conversaciones y todo también tienen lo que son los emojis estilo iphone por ejemplo vamos a entrar acá y si ustedes buscan los emojis le van a salir todos sus emojis estilo iphone como lo pueden observar ahí y todo si quieren cambiar lo que esté el tema claro el tema oscuro le dan aquí este cuadrito con lapicito le dan esta brochita ahí y ahí establecen el tema que ustedes quieran que ya estaríamos cambiando lo que es el tema claro como pueden observar ahí ahí ya tienen el tema claro y todo eso así que en la descripción del vídeo encuentran todas mis redes sociales si presentan algún inconveniente y recuerden suscribirse al canal dejar su like y comentar y apoyan a llegar a los 50k de suscriptores así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo videito bye bye